La profesora doctora Zayda Arteta, agregada de la Cátedra de Infectología y Secretaria Médica del Sindicato Médico del Uruguay. Queríamos preguntarle, entre otras cosas que venimos preguntando, ¿qué pasa si, en el caso de que colapse el sistema de salud nacional, qué pasaría? Bueno, nosotros lo que pasaría lo vimos en otros países. Entonces, el objetivo más importante que tenemos es que eso no suceda. O sea, contener el número de casos está vinculado a evitar las muertes que pueden ser evitables en esta situación. Y también evitar ese colapso, que sería llenar los hospitales y sanatorios, llenar las camas de cuidados intermedios y cuidados intensivos, que puede determinar que las personas con COVID no tengan acceso a esos cuidados, que son tan difíciles de armar, ¿no? Y que otras personas que tengan otras enfermedades, que obviamente sigue sucediendo, tampoco tengan acceso. Eso es lo que se quiere evitar. O sea, ¿qué pasa si colapsa? O sea, es un desastre. En realidad, tenemos que tener el accionar en los dos sentidos. Aumentar el número de camas disponibles, lo cual es muy dificultoso, muy dificultoso. No es comprar ventiladores. Los recursos humanos, que además, como hablábamos anteriormente, se ven afectados proporcionalmente mayor en el sistema cuando pasan estas cosas, ya son escasos en la medicina intensiva, en Uruguay, los recursos humanos, las enfermeras, los enfermeros, ya tienen un número menor al que necesitaríamos en el sistema. O sea que, encima, si hay muchas personas enfermas o en cuarentenadas, más un aumento de la demanda, es lo que hablábamos al inicio del año, o sea, puede llegar a ser muy dificultoso y catastrófico para el sistema. Eso es lo que tenemos que evitar. Quiero decir, en el sentido de no es solo comprar aparatos, sino que todas las personas que rodean, además de los recursos materiales, todas las personas que rodean a los cuidados en la medicina intensiva y en la medicina interna, y en todo esto, no es fácil de armar. No se generan de un día para el otro y no se puede comprar. ¿En qué crees que bajamos los brazos? ¿O por qué, mejor dicho, se bajó un poquito la guardia? Yo creo que es multifactorial, ¿no? Hay un punto que es el tiempo de evolución de meses, cualquier restricción y conducta y modificación que tengamos que hacer, que implique todas estas restricciones que estamos teniendo, mantenidas durante mucho tiempo. es muy difícil de mantener para todos nosotros, no solo desde el punto de vista humano, psicológico, social, sino también económico, etc. Entonces, la apertura de las actividades, más la sensación de que estaba la situación controlada, el punto es que estaba controlada por las medidas. Nosotros, como Sindicato Médico del Uruguay, dijimos, bueno, bajemos todas las actividades al inicio, tengamos muchísimos test, reordenemos el sistema para que no colapse. Eso, en parte, sucedió, pero bueno, hoy tendríamos que recalcular como un GPS, que es lo que creo que... Barajar, como se dice, barajar y dar de nuevo, ¿no? Exacto, es decir, bueno, hoy estamos en esta situación donde hay transmisión comunitaria, que el número absoluto es mucho mayor, en proporción hay un número de personas que no se linkea, o sea, que están perdidas del contacto, no sabemos de dónde viene COVID, o sea, que el número de personas, hay más personas por ahí asintomáticas, asintomáticas que bien no sabemos de dónde lo han adquirido, y es lógico si pensamos en el aumento de las actividades. Claro. Entonces, deberíamos pensar en las actividades, en poder mantener las actividades, en el trabajo, las educativas, etc., e intentar rediseñar creativamente esas actividades para poder hacerlas sin que haya aumento de la transmisión. Eso, en muchos casos, requiere inversión, requiere dinero, requiere sentarse a pensar y ver cómo voy a hacer esta actividad. El ejemplo típico es la educación. Si tengo salones pequeños y 30 alumnos en un salón, voy a tener que tener dos o tres salones, y eso requiere dinero, o sea, que tienen que haber acciones concretas para eso, ¿no? Digo, por ponerlo como ejemplo. Sí, sí, tal cual. Zaira, te cambio del COVID unos minutitos, porque el Ministerio de Salud Pública maneja la posibilidad, tiene la idea, la iniciativa, de incluir la vacuna contra el VIH en el esquema de vacunación obligatorio, para que, bueno, se tenga un control más exacto de los casos. Algunas organizaciones están en contra, por lo que puede ser la estigmatización. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que hay es una manifestación del ministro a la prensa de incluir en el carnet de salud el test de VIH. Eso fue en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que hubo un acto en el Ministerio de Salud que se transmitió, y eso no fue en el acto, creo que fue después. Sí, no anotamos. Y, bueno, esta iniciativa ya la había manifestado en algún momento, si ustedes buscan, porque está en la prensa el doctor Kian, o sea, esa iniciativa es tentadora, porque hacer el test de VIH a toda la población para poder hacer un diagnóstico precoz y evitar complicaciones es muy tentador desde el punto de vista biológico y de prevención. ¿Y por qué tendría contra? Claro, el problema de eso es que el carnet de salud en Uruguay es un carnet que es como laboral, prácticamente. Porque uno si quiere saber si está bien de su salud, en general nos dice, me voy a hacer un carnet de salud. En general va el médico y dice, bueno, quiero hacer un chequeo, ¿no? Con el médico tratante. ¿Cómo hacemos con los niños? Porque vieron que los niños sí tienen un carnet, que se controla el niño sano, que lo hace pediatra tratante. Eso con el adulto no pasa de esa forma. Debería, pero no. Pasa esto, que uno tiene un médico tratante, en el mejor de los casos, pero cuando tiene que hacerse un carnet de salud, va a una empresa que no te conoce y en un rato te hace un cuestionario estandarizado, te pregunta tres cosas, te toma la presión. Y eso es la salud. Y hay otras cosas de la salud. Claro. Que un médico tratante, así como un pediatra tratante, puede saber, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos un problema ahí, que tiene años, ¿no? Entonces, colocarlo en ese trámite, que casi que no es una consulta médica, diría yo, es, pero bueno, ¿no? En colocar el test de VIH en ese trámite, de forma obligatoria, tiene esa posibilidad de, bueno, de saber todas las personas que van a trabajar y le exigen el carnet de salud, que se pueden testear, pero en realidad, como sabemos, muchas empresas hacen el carnet de salud de forma, este, para todos los empleados, por ejemplo, o en una fábrica. Bueno, viene una empresa y hace para todos. Sí. Entonces, ha habido, y hay, y esperemos que no siga habiendo, pero siempre ha habido, roturas de la confidencialidad. Muchas veces, el empleador sabe el resultado de la historia clínica de su empleado, cosa que es ilegal, porque eso es confidencial, no debería suceder, pero sucede. Sí. Y el daño que genera muchas veces esa situación, en realidad, puntual, pero no tan puntual porque es reiterada, no compensa el beneficio, o sí, es discutible, pero no compensa el beneficio de ponerlo de forma obligatoria. Lo otro es que las medidas de prevención de forma obligatoria, o que sea requisito para entrar a trabajar, puede excluir a personas que, por ejemplo, tienen VIH, saben que lo tienen, entonces, para no exponerse a tener que hacer eso, y después que no le den el carnet, quedan excluidas. Y van a buscar el trabajo. Es lo que pasó en el Ministerio de Defensa Nacional, que exige el test de VIH negativo para entrar a trabajar de administrativo en el Ministerio de Defensa. O sea, eso está especialmente desaconsejado, por decirlo suave, por la OIT en acuerdos que Uruguay ha adherido, porque es un elemento claro de discriminación, estigma y de daño a los derechos de las personas. Entonces, ya existe en un ministerio en Uruguay, en todo un ministerio. Si lo ponemos en el carnet de salud, en vez de ir para adelante, en el sentido de los derechos, vamos a ir para atrás, porque es como obligar a exponerse a las personas a esa situación. Es complejo igual, no digo que sea blanco y negro. Sí, 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 tal cual. Quizás instrumentar de otra manera, digo, por un tema de... Hoy hay una reglamentación... Perdón, hoy la reglamentación vigente dice que se tiene que ofrecer, o sea, hay un decreto ministerial que dice que cuando tú te vas a hacer el carnet de salud, te tienen que ofrecer la prueba de VIH. Vos decís sí o no. No se cumple lo que pasa siempre, se cumple a veces. Claro. Bien. Muy bien. Saida, nos tenemos que ir a agradecerte. Una última pregunta nada más. Con el tema de la vitamina D, ¿cuánto ayuda con respecto al COVID? Porque se ha hablado mucho del tema de la vitamina D. Bueno, no, no, yo no tengo evidencia de que tengamos que tener específicamente aporte de vitamina D, tener el valor normal en sangre de la vitamina D es bueno para la salud, para muchas otras cosas. O sea, que igual es algo bueno, pero no específicamente para COVID. Está, porque se han... Había escuchado diferentes informes que se han dado en diferentes lados, estudios donde aquellos que habían tenido una disminución de vitamina D, habían colaborado a tener más casos en lo que era el COVID, ¿no? Entonces no sabía si había alguna relación. Y con respecto a la vacuna, la VSG, ¿en qué quedó? Al final... Estamos en la misma situación. Tenemos estudios en curso que están justamente buscando evidencia de eso, pero aún no tenemos algo que podamos tener en nivel de recomendación. Claro. ¿No? De decir, bueno, hagamos esto porque está demostrado que es útil. Bien. O que en Uruguay, o que en Uruguay porque estamos todos vacunados con la VSG, estábamos en esa situación. Claro. Muestra que no. Que no. Ahí está. Zayda, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo grande. ¿Vamos al móvil? Vamos al móvil.